Los municipios de El Águila, Versalles, El Cairo, Jamundí, se han visto fuertemente afectados por los vendavales que alcanzan cerca de los 60 kilómetros por hora, acompañados de lluvias. Así lo dio a conocer el director de gestión de riesgo del departamento. En el caso de Sevilla, de Caicedonia, de Zarzal, de Jamundí y de El Águila, pues los eventos se producen dentro del fenómeno del cambio climático con mayor intensidad. Dice además el funcionario que en el municipio de El Águila, debido a las fuertes lluvias, se ha desbordado el río Cañaveral, el cual se encuentra en el límite entre Valle y Rizaralda. Se produjo entonces una afectación de más o menos 130 viviendas y se dañaron tres puentes y de ocho kilómetros de vía, un kilómetro se rompió la banca. En Sevilla, los cultivos de ají y de plátano fueron destruidos en el sector de La Cuchilla. En Timba, Robles y en Jamundí se han presentado vendavales, lo mismo que en Zarzal y Cartago. El director hace un llamado a los alcaldes de los municipios afectados para que sigan el conducto regular y se puedan gestionar las ayudas económicas ante el gobierno nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!